Hola, hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Muy buena noche, pues bueno, déjenme les comento algo rápido, algo que de verdad me conmovió muchísimo. Hace un par de días, para ser más específicos, el miércoles salí a comprar de comer en el trabajo, no me había llevado comida, no encargo de comida del trabajo como tal, y salí la calle a comprar pues un pequeño plato de comida. Salgo, lo compro, pago con un billete, me regresa un cambio, me regresan aproximadamente 450 pesos más o menos, iba con un amigo, me regreso, checo el cambio, veo que no lo tengo completo, me regreso a donde compré la comida, para cerciorarme de que me habían dado bien el cambio, que fue un grave error, por no haberlo checado en el momento, y me dicen que me lo dieron bien. Para esto, déjenme les cuento, que mi compañero de trabajo y yo habíamos visto a una persona recogiendo PET, este, plástico, botellas de plástico, y cartón de la basura. Ya cuando fui a checar lo del cambio y todo, me regresé buscando el dinero, dije, pues se me ha de haber caído por aquí, déjalo, busco, a lo que esta persona me habla y me dice, ¿qué está buscando, joven? Y ya le dije, se me cayó dinero, ¿cuánto se le cayó? ¿100 pesos? Dije, sí, o sea, yo me los encontré, tenga, y yo pues me quedé como que, pues qué buena acción, o sea, se aportó luchida la persona, le dije, no, quédeselos todo bien, o sea, todavía yo este dinero ya lo he dado por perdido, así estamos bien. En serio sí, pero con una cara de felicidad enorme. Los dejé, todo el rollo, llegué al trabajo, me preguntan si los encontré, le dije, sí, se los encontré a una persona, pero pues se reportó, o sea, no pasa nada, todo bien, todo chido el pedo. Hoy, pues desgraciadamente salí tarde del trabajo, salí aproximadamente a las 7 de la tarde, 7 de la noche, no sé cómo le llaman ustedes, y me fui por el mismo camino, me topo a la señora, la misma persona, me dice, Buenas noches joven, ¿cómo está? Ah, buenas noches, ¿bien? ¿y usted? Está bien, bien, déjeme agradecerle por el dinero que me dio aquel día, créame que no había comido nada, tengo dos niños pequeños, los cuales pues les hacía falta comida, y ya me empezó a decir, dice, y usted con esos 100 pesos nos dio de comer ese día, muchísimas gracias, y se me hizo un nudo en la garganta, y le dije, no, o sea, yo ese dinero, créame que lo daba por perdido, y de verdad, gracias a usted, porque pues me mostró que aún queda gente con valores, cualquier otra persona se hubiera hecho las órdenes y me hubiera dicho, no, no encontré nada, y esta persona se reportó, y se portó, se comportó como una persona pues honrada más que nada, ¿verdad? Este, le dije, igual, cualquier cosa, si yo ocupo algo, no tengo mucho dinero, pero pues un plato de comida de aquí de la Fonda yo se lo puedo invitar sin problemas. Dice, no, muchísimas gracias, sí, joven, de verdad, muchas, muchas gracias, igual cuando quiera, yo le puedo barrer afuera de su casa, este, o si tiene plástico, guárdemelo, y yo, no, sí, no se preocupe, de todos modos, si yo ahí, este, voy a guardarle todo el plástico, y pues se lo voy a estar juntando y se lo llevo sin problemas, no, muchísimas gracias. Y ahí quedó, ahí quedó, pero les quería compartir esta maravillosa anécdota, fue algo que no me esperaba hoy, de verdad, fue un día muy estresante, y no me lo esperaba, bueno, creo que estuvo, estuvo bien, siento bien y siento bonito que mínimo le pude cambiar el día a una persona que de verdad lo necesitaba, ¿verdad? Bueno, solo les quería comentar este tema, de verdad hay que apoyar a la gente que lo necesita, siempre se los he dicho, y no me voy a cansar de decirlo, ¿vale? Pues bueno familia, les dejo, que tengan una bonita noche, les quiero, cuídense, nos estamos viendo próximamente en una transmisión, les quiero.